El presente convenio entre la Facultad de Agronomía y Agroindustrias y la Facultad de Humanidades de la UNCE tiene como objetivo primordial garantizar el derecho de educación de calidad a los estudiantes de nuestra comunidad educativa. Mediante este proyecto de articulación interinstitucional entre dichas facultades, los profesionales de las carreras de educación para la salud realizarán actividades e intervenciones sáulicas en la Escuela de Agricultura y Granja perteneciente a la FAIA. Este abordaje se hará mediante talleres destinados a la comunidad educativa, docentes, estudiantes y tutores. También intervendrán en clases de práctica y residencia. Estas acciones tienen el objetivo de garantizar los derechos a información científica de relevancia y el acceso a información sobre el cuidado de su salud física y emocional, valores, proyectos de vida, promoción de la salud y prevención de enfermedades.